Que eres como eres Sigo siendo mayor Como DJ Máximo Y Ray Gafia Tom, tom, tomo Hacen que Hacen buenos, pero No se lo sé Que vengo ahora y de todo está bueno Vengo a poder estar Hacen que Hacen buenos, pero No me voy Dice que me conozco, que te ates Que quizás, Mike, tu papá que suelte Y me dejo la mía Ay, luego de perder la herida Si un día no pudiera yo bailar con tus canciones Y te dije Yo te preocupo y cosita Que aquí más rato hay que agitar